La percepción pública es que Omar Fernández pertenecía al PLD. Es que no. Nadie puede ser penalmente responsable por los hechos de otros. Él lo sabe como abogado. Y entonces salta con eso. La campaña misma lo demitió. Él renunció a... Algo que nunca tuvo. Una conversación con una voz joven dentro del PLD que destaca y que se perfila como el candidato a senador por el distrito que es José Dantés. Vamos a conversar de política y de juego de poder con él de inmediato. José, me llama la atención que la fuerza del pueblo ha logrado instaurar la narrativa de que nadie le gana a Omar en el distrito. Y casi hasta yo me estoy creyendo ese cuento. Cuéntame de eso. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente yo me siento muy contento de estar aquí. Nosotros nos sentimos como entre nuestras aguas, hablando de poder con gente joven, gente de mi generación. Gracias, así es, así es. Mira, pues yo creo que tal y como tú lo has dicho, eso ha sido una narrativa que se ha querido colocar en el colectivo. Pero lo cierto es que los números indican algo totalmente diferente. A mí me han dicho que los números indican que nadie le gana. Bueno, lo que pasa es que todo depende de quién haga esos números. Si lo hace una persona interesada, si lo hace una persona vinculada, pues claro, está. Pero lo cierto es que la candidatura a la senaduría que está puntera es de la actual senadora y yo estoy en un cómodo segundo lugar a pocos puntos de diferencia de ella y el candidato o el que se presume que será el candidato de la fuerza del pueblo está en un tercer lugar. Lo que tú llamaste indeciso recientemente. Claro que sí, porque es que, por lo menos para mí, yo creo que esto es algo serio. La política es una actividad seria que toma en cuenta que todo su accionar es con la finalidad última de impactar en la vida de la gente. Esto no es un juego, esto no es un relajo de niños. Entonces, cuando usted no sabe dónde va, usted ya llegó a dónde iba. Y si usted está coqueteando con que déjame ver aquello, aspiro. ¿Aspiro a esto o aspiro a aquello? Como si es un juego que usted está seleccionando. ¿Qué cojo? ¿El carro de la policía o el camioncito de los bomberos? O sea, no, esto es serio. Y eso significa que entonces todo aquel que no tiene claro a qué posición electiva aspira es porque no tiene un plan para esa posición electiva. Y son dos posiciones totalmente distintas. La del rol de un congresista y la de un alcalde. Entonces, realmente a mí me parece, no solo de esa persona, sino de otros dirigentes de otros partidos que estoy viendo, que no saben a qué aspirar, si a la alcaldía o a la senaduría o a una diputación, pero mucho más aún, hay otros dirigentes en otros partidos que supeditan sus aspiraciones a si una persona va o si no va. Eso es fatal en política. O a una alianza, porque me llegó la información de que hay un compañero tuyo que posiblemente sea tu amigo, que está precisamente supeditando su participación en el proceso a una alianza con la fuerza del pueblo. Mira, el tema de las alianzas no son ni buenas ni malas, siempre lo he dicho. Las alianzas son circunstanciales y todo dependerá de si le convenga a los partidos que se involucren en ese proceso. Nuestro partido siempre ha sido pro-alianzas. Desde el 2004 hemos ido en un bloque de partidos a las elecciones hasta el 2020. Ahora bien, las coyunturas cambian y hay que ver cuál es la circunstancia y la coyuntura actual y qué es lo que más le conviene al partido nuestro y a la candidatura presidencial nuestra. Porque aquí hay que tener algo claro. El fin que todos queremos, el fin ulterior es sacar a este agente del gobierno, al PRM, que en dos años y diez meses han impactado de una manera negativa en la calidad de vida del pueblo dominicano. Y yo creo que si de algo estamos todos los partidos de oposición claros, es que hay que sacar a este gobierno en el 2024. Tú fuiste compañero de Omar Fernández hasta muy poco, tres años, en el PLD. No, no, realmente no. No se conocieron, no fueron amigos. Él nunca fue miembro de nuestro partido. Bueno, te puedo decir que la percepción pública es que Omar Fernández pertenecía al PLD. Es que no, nunca, nunca estuvo. Nunca estuvo. No, es así. Recuérdate, recuérdate, recuérdate algo. No, no, recuérdate algo. Cuando su padre se marcha de nuestro partido en octubre del 19, él no era miembro de nuestro partido. Y él fue candidato a una diputación por el partido reformista. Él nunca ha sido miembro de nuestro partido. Que Omar Fernández, el hijo del, hasta hace poco se puede decir. Presidente del PLD. Hasta hace poco no. ¿Tres años? Bueno, si tres años son pocos, pues sí. Pero no. Y si era miembro, era un miembro pasivo. ¿Qué es un miembro pasivo? Es un miembro que solamente consta en el padrón, pero que no tiene ningún tipo de activismo político ni de militancia política. Entonces no. Yo digo, yo te lo comento porque todos los que somos PLDistas activos, yo tengo 28 años militando en ese partido, nunca lo vimos, ni siquiera en la pre-campaña. Entonces yo no sé si él estudiaba aún en esos momentos. Realmente yo no sé. Bueno, ese es un dato que te puedo decir que con esto has como que puesto las cosas patas, patas arriba, no en torno a ese tema. ¿Por qué? Porque no, o sea, tú le preguntas a la gente y la gente te va a decir que entiende que Omar Fernández era un miembro del PLD. Simple. Es como cuando Margarita dijo que quien la introdujo en la política a ella fue Danilo y no Leonel. O sea, tú puedes hacer la que ella preguntar y la gente te va a decir que fue Danilo. Aunque sea así, pero la gente infiere que fue Leonel. La gente infiere, lo que pasa es que quizás no deslindan lo que es la relación personal de la política. Entonces yo creo que en ese caso que tú mencionas de la ex vicepresidenta pudo haberse dado eso. Pero puede ser que él haya sido miembro, pero vuelvo y digo, un miembro pasivo inscrito en un padrón, en un comité de base, pero nunca hizo ningún tipo de actividad política. Hace unos meses, José Martínez Prito tuvo una explosión ante ti. Y aquí yo le pregunto al ser humano, no al político. Si tú logras tener la capacidad de bifurcar al ser humano del político, lo que ayer quiero preguntarle al ser humano. Entonces, ahí Martínez Prito suapió el piso con los hermanos de Danilo. Que no es que sean santos de mi devoción, por amén. Entonces, recientemente vemos al colega analista, comentarista José Martínez Prito anunciando no solo que se va de la fuerza del pueblo, sino que ingresa a las filas del PLD. Y vemos no solo una fílmica de él siendo recibido por Abel, lo cual es entendible, sino también saludando a Danilo Medina. A quien en tu cara, en tu cara, él dijo que tenía que renunciar de ese partido. Yo le pregunto al ser humano, no al político, para conocer si tu opinión es la de mucha gente en este país cuando se dio eso. O sea, la imagen de Martínez Prito siendo recibido por Danilo fue algo demoledor. Y esa es una de las razones por las cuales yo no hago política. Mira, yo te voy a... Pero que después de eso, lo último que yo voy a hacer es coincidir en espacio-tiempo con Danilo. Mira, entiendo, entiendo. Lo que te quiero comenzar diciendo y que la gente debe entender, los políticos, antes de ser políticos, somos seres humanos. Tú no puedes deslindar una cosa de la otra. Entonces, nosotros, como seres humanos, sufrimos, sentimos, bailamos, lloramos, nos alegramos, tenemos sentimientos, emociones, como la que tuvo José Martínez Brito ese día en la entrevista, donde en una especie de análisis que él hacía de la situación política de mi partido y de la fuerza del pueblo, él entendía que ese liderazgo encarnado en el presidente Medina no debía estar al frente del partido por las razones que él comentaba. Y también agregó a eso que por otras razones entendía que el expresidente de la República, Leonel Fernández, tampoco debía estar al frente de la fuerza del pueblo porque había que darle paso al relevo político, a la nueva generación, a los fines de poder, vamos a decir hasta cierto punto, reconquistar a la sociedad dominicana, recobrar la credibilidad que se pudo haber, que se perdió en un proceso. Y bueno, eso es su criterio, esos son sus criterios. Sin embargo, el hecho de que él haya tomado la decisión que tomó, explicando, diciendo que en el partido donde él estaba militando, ahí no hay futuro para los jóvenes porque es un partido donde prácticamente ahí solamente se hace lo que dice el presidente de ese partido y lo que su descendencia quiera, y mire hacia nuestro partido, es un reconocimiento de la vocación democrática que tiene nuestro partido. Nuestro partido no es un partido personalista que adula, que se sigue a una persona. Nosotros somos los seguidores de ideas, de una filosofía boshista que se ha mantenido en el tiempo, que unos la hayan olvidado, eso es otra cosa. Pero los que estamos en el PLD, o por lo menos yo voy a hablar por mí, yo no sigo hombres, yo sigo ideas. Entonces yo entiendo, tratando de hacer una interpretación de lo que él literalmente dijo, porque no puedo ir más allá, ya que no puedo leer su mente, entiendo que él lo que dijo en ese sentido es que en nuestro partido hay oportunidades para los jóvenes y para el que quiera participar en política, cosa que él no veía en la fuerza del pueblo. Y eso fue lo que lo motivó. Ahora, tú me preguntas, bueno, pero todo lo que él dijo sobre los hermanos del expresidente y el presidente mismo, y entonces luego va y se juramenta o lo recibe él, yo creo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, errar es de seres humanos, como tú mismo dijiste, está el político pero está el ser humano y te comencé diciendo que antes de ser políticos somos seres humanos, cometemos errores. Entonces, muy bien pudiera ser que si, aunque él tenga ese concepto de los familiares del expresidente Medina, recuérdate algo, la responsabilidad penal es individual, nadie puede ser penalmente responsable por los hechos de otro. El problema es que él dijo, Danilo debería renunciar. Exacto, porque él entiende que es el momento de un relevo político, un relevo político, y nosotros nos encontramos en un proceso de transición interna de un relevo político, por esa razón Abel Martínez es nuestro candidato presidencial. ¿A qué tú, o sea, Abel le han renunciado dos asesores, uno de ellos Francisco Javier García, director de campaña, que sepa yo el más exitoso de la historia republicana, ha ganado como cinco elecciones. Así es, no más. Pues más de ahí. Entonces, que te renuncie una persona, y nos vamos a tapar ahora las críticas que le hizo Francisco Javier 48 horas después, en donde decía, yo no soy el tipo de director complaciente. Si yo llego ahí y veo que algo está mal, se lo digo. Sí. Y habló de procesos paralelos. Sí. Óyeme, se llegó a decir en ese momento que eso era el tiro de gracia para la campaña de Abel. Sí, mira, lo primero, déjame aclararte, no han renunciado dos asesores. ¿Eso qué? No, no, renunció el coordinador de campaña. Francisco Javier. Francisco Javier García. Pero es un asesor. No, 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 era el coordinador. La otra persona que dice que renunció, que dijo de manera pública que él había renunciado, lo cierto es que el comité de campaña dijo claramente que ese señor nunca fue contratado, ese señor intentó ciertamente que se contrataran sus servicios, pero nunca fue contratado. Entonces, yo no entiendo cómo alguien que no ha sido contratado, él quería ser asesor, nunca se concretizó y entonces salta con eso. O sea, él renunció a su persistencia de ser. Probablemente, exactamente, probablemente. Ahora, que eso haya significado el tiro de gracia, mira, no, yo no lo veo así. Se dijo en su momento. No, claro, pero yo no lo veo así y yo entiendo, yo entiendo que en toda interacción humana hay diferencias, por Dios, si tenemos las diferencias con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros hijos, no va a haber una diferencia entre dos hombres criados, formados, en hogares distintos, que han crecido en la actividad política quizás con una visión distinta y que en algún momento pueden confluir, pero en otro momento no. Entonces, yo no veo eso nada grave. No es la primera ni la última vez que un jefe de campaña le renuncia a un candidato presidencial aquí y en Pekín. Lo hemos visto en los Estados Unidos, lo hemos visto en España. O sea, lo que ocurre es que, tal y como tú comenzaste diciendo, aquí hay unos expertos en tratar de asentar narrativas y hay gente que se las compra. Ahora, los que estamos dentro, que sabemos la realidad de la situación, nos damos cuenta de cuando es una narrativa que no tiene ningún sustento y cuando es una que puede tener algún grado de sustento. Entonces, ciertamente, habían diferencias entre ambos y el coordinador de campaña entendía que las diferencias entre ellos dos no iba a hacer que la campaña se pudiera desarrollar de una manera efectiva. Y lo hizo muy responsablemente. Si yo sé que las diferencias entre tú y yo van a obstaculizar la meta, entonces yo prefiero que ese error lo desempeñe otra persona. No fue desacertado por parte de Charlie Mariotti cuando dijo que había un problema en la campaña en el cual la gente se familiarizaba rápidamente con el partido como tal, más tenía dificultad con el candidato per se y que incluso lo asociaban más al vuelo con otra figura que uno infería en ese momento que se refería a Leonel. Incluso eso dio pie para que muchos pensáramos, porque incluso yo me dije, no, pero aquí yo me dije, hay un problema entre Abel y Charlie Mariotti, porque no es verdad que una relación armoniosa entre Charlie Mariotti y Abel Martínez, en ese contexto, Charlie Mariotti hubiese exaltado con eso, más aún que se trata de una persona como Charlie, que es un tipo muy... Ducho en los medios. Claro, un hombre inteligente. Sí. No, mira, yo no lo veo de esa manera, ni ninguno de nosotros lo vimos de esa manera, porque si a eso vamos también, entonces Abel tendría diferencia con el expresidente de la República que dijo lo mismo en una asamblea interna, cuyo audio se filtró. Y es claro, lo que ocurre es que fue un análisis. El análisis es el siguiente. Dentro de la cartelera de candidatos presidenciales, los conocidos, los más conocidos, son quienes? El actual presidente de la República, porque sale diario en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación. Yo me metía de pata, donde dije Diego, digo Diego, etc. Y además fue candidato presidencial una vez y fue candidato vicepresidencial una vez. O sea, tiene cuántos años en el espectro político gravitando a nivel de aspirar a la presidencia. Por otro lado, tienes al expresidente Fernández, que fue tres veces presidente. Entonces, la novedad del proceso político a nivel presidencial es Abel Martínez. Y como Abel Martínez, en comparación al tiempo de promoción frente a los otros dos que compiten, es el que menos ha tenido para darse a conocer, es lógico que en las encuestas, cuando se preguntaba por simpatía, te simpatizaban por el partido. Y cuando te preguntaban quién debía ser el candidato, el que no lo conocía a él, pensaba en el referente que más ha visto, que era el expresidente Fernández. Entonces, eso se explicó. Charlie lo explicó en ese programa, pero el presidente fue más allá en la asamblea y lo explicó. Y dijo que a los fines de contrarrestar eso, era necesario promover más fuertemente que Abel es el candidato del PLD. Yo te cuento una anécdota. ¿Tú sabías que en el año 2000, la campaña del 2000, aquí habían zonas del país donde la gente creía que el presidente de la república era Joaquín Balaguer? En el 2000. Habían zonas. ¿Qué te quiere eso significar? Pero en el 2000 no había internet. Bien, todo eso te lo compro, pero lo que te quiero decir es cierto, pero todavía aquí hay zonas del país donde la conectividad es prácticamente mínima. Donde los niveles de analfabetismo son altos. Donde tienen aún más fresca la figura que durante años vieron que una figura que apenas tiene seis o siete meses en el escenario político. Entonces, es algo normal. A que yo te apuesto que hoy se hace esa misma encuesta y los números van a ser totalmente distintos. ¿Por qué? Porque Abel se ha ido conociendo cada vez más y tiene una ventaja frente a los otros dos. Es el que menos tasa de rechazo tiene por vía de consecuencia. Su techo de crecimiento es el más alto. Y dos, todo el que conoce a nuestro candidato presidencial se queda totalmente identificado con él y con sus propuestas. Bueno, hay una parte de su discurso, una parte que me agrada, que es el tema del abordaje de la problemática en la frontera, que es un tema que no sé por qué nuestros políticos no le dan más importancia, no le dan más cabida. Y yo he dicho, bueno, si Abel llega a ser el presidente, yo espero que ese tema, esa parte de su discurso que tiene que ver con la frontera, con la inmigración, no haya sido simplemente un tema de campaña. Porque para mí, disculpa, para mí ese es el tema más importante. Y uno de los daños que le ha hecho el tema de la corrupción al país es precisamente hacerle creer a la gente que el tema de la corrupción es el más importante cuando no es así. O sea, el tema de la frontera es el tema más importante porque ese tema define la existencia de la dominicanidad. Claro, claro, totalmente. Mira, yo te puedo decir que cuando tú tomas la decisión de confiar en un político siempre va a haber un riesgo en que tú te equivoques, en que tú te decepciones. Ahora, ¿cómo tú minimizas ese riesgo? Ese riesgo tú lo minimizas de la siguiente manera. Tú agarras a la persona y tú analizas lo que ha sido su trayectoria con su discurso. Y si hay una coherencia entre su trayectoria y su discurso, pues entonces tú te puedes arriesgar a confiar en él. ¿Por qué? Porque el margen de que esa persona te quede mal es muy mínimo, porque se corresponde lo que ha hecho con lo que ha dicho. Entonces, en el caso de Abel Martínez, toda su vida pública, desde que fue diputado, lo hemos visto enarbolando el discurso de la dominicanidad, enarbolando el discurso de la necesidad de garantizar la soberanía del país. Eso no es un discurso de esta campaña. Abel, cuando era diputado, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, era el principal promotor de la dominicanidad. Creó la constitución infantil que se distribuyó en todos los colegios y en todas las escuelas para que los niños dominicanos, desde pequeño, fueran conociendo lo que eran sus derechos y sus deberes, y ese sentido de la dominicanidad, pero también creó la constitución en braille para los no videntes. O sea, es una persona que, cuando tú analizas su trayectoria y su discurso sobre ese tema, te vas a dar cuenta que hay una coherencia total, por lo que te puedo garantizar que no es una pose de campaña. Cuando Abel sea presidente, porque va a ser el próximo presidente, te puedo garantizar que va a haber una política de Estado que sea efectiva a los fines de garantizar eso, porque la política migratoria está compuesta por una serie de factores y de elementos. Está compuesta por una política fronteriza, de gestión de la frontera, la política migratoria como tal, pero también hay una política de atención y seguimiento a lo que son los residentes extranjeros de cualquier país, que tiene que haber un registro de ellos, tiene que haber la garantía de que se les respetan todos sus derechos y esa tutela se da a través del Estado Social y Democrático de Derecho con reglas claras. Lo que ocurre es que aquí, lamentablemente, y en estos dos años y diez meses lo hemos visto, lo que se ha hecho más es circo. Yo no sé si tú sabes que los primeros 28 kilómetros de muro lo construyó el gobierno pasado. Había ya un tema pendiente con el muro. Sí. Viene del gobierno pasado. Bueno, el presidente he visto que, solo he visto yo, le ha dado crédito al gobierno pasado en algunas implementaciones, incluso en un hospital que le echó un boche público a tu competidora. Claro, porque lo que ocurre es que, lamentablemente, muchos funcionarios, y él peca mucho de eso también, ahí él reconoció, pero él peca mucho de eso también, muchos funcionarios de este gobierno y los dirigentes de este gobierno que hay en medios de comunicación que defienden la obra de gobierno, han querido implantar la narrativa de que antes del 2020 aquí no existía el Estado Dominicano, que aquí el Estado Social y Democrático de Derecho surge a partir de agosto del 20, que aquí no existía un tribunal constitucional, un TSE, una junta central, que las instituciones públicas no existían, que las políticas públicas no existían, que no existía una ley de estrategia nacional de desarrollo del 2012 al 2030, donde habían unos pactos, el pacto por la educación, el pacto fiscal y el pacto eléctrico, el cual, dicho sea, este gobierno se negó a firmar y cuando llegó a ser gobierno, asumió el pacto eléctrico que había negociado nuestro gobierno y ni le cambiaron las fechas, lo firmaron así. Entonces, eso sí es una incoherencia en discurso y en acción. Entonces, yo creo que realmente hay que reconocer las cosas buenas que hizo el pasado gobierno como a este, hay que reconocerle las cosas buenas en términos de la continuidad del Estado, como han hecho con varias obras, como el teleférico de los alcarrizos, que se lo habíamos dejado en plano. No, metro no. Ellos no han hecho nada con el metro. Trajeron unos vagones, trajeron unos vagones. Bueno, pero una cosa es traer vagones y otra cosa es construir una nueva línea, porque una cosa es que, por ejemplo, la OMSA está ahí y que tú compres 15 o 20 guaguas más. O sea, tú no estás haciendo nada del otro mundo. Tú estás aumentando el inventario, ¿entiendes? Pero en términos de políticas públicas, yo te quiero preguntar a ti, dime una política pública que tenga el sello y la marca de este gobierno. Homero Figuera te va a responder. No, hombre, Homero, por Dios, Homero es el primero que viene con sus narrativas que nadie se la cree. ¿Tú sabes cuál es una política pública que no es una política pública? Las APP. Alianzas Público-Privadas. Que lo que están haciendo es privatizando todo el patrimonio público. Lo intentaron hacer con Punta Catalina. En Bahía de las Águilas lo están haciendo porque a través de esos contratos de fideicomiso le dan la facultad a que esos bienes puedan transferirse al sector privado. José, ya en la parte final, tienes una candidatura a senador. Se perfila que serás el candidato a senador por el distrito. Un mensaje ya a la audiencia de Un Políticamente Correcto en torno a ese proyecto que has asumido en inmediato por el PLD. Muchísimas gracias, Ana Eudí. Yo le quiero simplemente recordar a los habitantes del Distrito Nacional que yo creo que el Distrito Nacional merece una representación que sea real, que sea efectiva, que piense en los habitantes del distrito primero en vez de pensar en los grandes capitales. Ahora, ¿qué ocurre? Para que esa representación sea efectiva, se supone que el senador o la senadora debe conocer la comunidad porque es de la única manera que va a saber cuáles son sus sueños, sus anhelos, sus problemas y tratar de legislar a favor de facilitarle la vida en el día a día al ciudadano. Entonces, lo que José Dantés está proponiendo es una representación efectiva con una sola cara y un solo discurso porque cuando digo sí, es sí. Yo no tengo dos poses. Yo no tengo dos poses como lo ha tenido la actual senadora en estos dos años y diez meses. Bueno, José, gracias por esta conversación junto a la audiencia de Impolíticamente Correto. Muchísimas gracias a ti, Anel. Te esperamos un poco más adelante. Claro que sí, así será. Con el trauma, la acompaña y todo. Muchas gracias por estar hasta el final de esta conversación. Gracias por ver el video.